Héctor Plates es presidente del organismo peruano de consumidores y usuarios, está aquí esta mañana porque es importante continuar haciendo esta campaña sobre el gas. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por mi atención. Es importante, consideramos que es importante porque es la opinión pública la que ha obligado justamente a los grifos a bajar el precio. ¿De quién dependía en un inicio esta baja tan importante? Bueno, no solamente hablamos de esta baja reciente que ha habido, durante todo el mes de enero hemos tenido tres reducciones del precio de los combustibles. En el tema del diésel vehicular ha sido uno a principios de mes y luego hemos tenido las reducciones de los gasoles. En relación con la pregunta en sí, decir que esto mucho depende efectivamente del trabajo que realizan los medios de comunicación, como por ejemplo en el caso de usted que al principio nos dice que es fundamental el que continuar con esta campaña. Y es importante... La pregunta en realidad puntual es, ¿aquí quién se la llevaba? Porque el precio internacional del petróleo había bajado y nosotros seguíamos pagando el mismo precio alto. ¿Quién se la llevaba ahí? Usted me va a permitir mostrar, por ejemplo en este caso, la evolución promedio del margen comercial que han tenido los grifos y estaciones de servicio durante los últimos cinco meses, partir de julio a noviembre, en este periodo de julio a noviembre y donde nosotros notamos que desde el gasol 84 hasta el 98 más el diésel vehicular, de estar en un promedio entre 1.30 y 1.63 el margen comercial subió a 3.18, 3.36, 4.89 y más. O sea, eran los grifos los que se estaban... No solamente los grifos, es que lo que ocurre es que las refinerías tampoco han estado traduciendo esta rebaja internacional de los precios de los combustibles de manera oportuna. Y usted bien sabe que un beneficio económico que no se recibe oportunamente, finalmente no resulta un beneficio económico. Entonces, aquí hay una suerte que el día de ayer justamente me preguntaban en relación a por qué estaba de acuerdo con lo manifestado tanto por las refinerías como también por la asociación de grifos. Es que entre ambos se han hecho acusaciones mutuas diciendo que no habían traducido las rebajas internacionales. Y es justamente lo que nosotros hemos venido postulando, no de ahora sino de hace muchos años, por lo menos los últimos tres, donde notábamos que los usuarios no tenían este beneficio de la baja internacional. Entonces, reitero, el dar estas últimas reducciones de manera paralela o en sintonía, si lo queremos mostrar de esa forma, con la reducción que se viene dando de los precios internacionales, es lo que debió haber sido siempre, es lo que era antes del año 2013. ¿Y qué teníamos antes? ¿Una especie de concertación por parte de grupos de refinerías? Ese es un tema que también nos preocupa a todos porque todos los miércoles normalmente es los días en que dan a conocer los nuevos precios de los combustibles, con algunas excepciones. Y siempre notamos que Petro Perú es quien marca la pauta, digamos, porque está dentro de su función y su libertad de inmediatamente hacer conocer los nuevos precios, con mayor o menor reducción, pero hacerlos conocer públicamente. Y Repsol lo hace conocer después de seis o siete horas. Entonces, eso deja una sensación de, no sé, de que como que espera exactamente qué cosa es lo que va a hacer la refinería estatal para ellos luego, como está demostrado y lo hemos demostrado muchas veces, son exactamente los precios que publica Petro Perú, son los que realiza finalmente Repsol. Y eso deja pues un sinsabor a los usuarios. Pero vamos al dato puntual que seguro el televidente necesita. Si usted tuviese que llenar su tanque en este momento, ¿a dónde iría? Bueno, nosotros en el caso de los gasoles, por ejemplo, hicimos una, difundimos una nota de prensa y también obviamente con el apoyo de ustedes, en el sentido que los gasoles de 90, 95 y 97, los más baratos, están precisamente en camino al sur, ¿no? En la carretera Panamericana. En la carretera Panamericana, entre el kilómetro 19 y medio hasta el 46. Nosotros hemos verificado incluso anoche y hoy en la mañana y siguen manteniéndose esos precios, precios bajos. Pero obviamente usted me va a decir cómo irnos hasta la playa, ¿no? El día lunes o martes o miércoles si estamos en momentos de trabajo. Entonces, la recomendación nuestra y que siempre hemos hecho es que en el tránsito de su domicilio al centro laboral o en todo caso a cualquier otra actividad que realiza si es una persona independiente, en ese tránsito ir viendo cuántos son los precios que tiene el producto con el que abastece su vehículo. Si no me equivoco, es uno o dos grifos antes del peaje y dos grifos después del peaje. Yo en realidad, como usted dice, quizá uno debería organizarse y qué días puede ir a la playa para aprovechar y llenar el tanque en esos lugares porque realmente la gasolina es barata, por lo menos en mi experiencia así lo he visto. Y mire, usted habla sobre organización, que tenemos que organizarnos los usuarios, que tenemos que, como las empresas, armar nuestro propio presupuesto, etc. Y aquí es importante señalar que nosotros, como Asociación de Consumidores, siempre hemos sido, digamos, tratados de ser emplazados con este argumento de que en las estaciones de servicio y en los grifos, no digo que son todas las estaciones de servicio y los grifos, pero es una importante cantidad, un importante universo de estos locales de establecimientos de expendio de combustible, que nos dicen que ellos no han terminado el inventario, no han terminado de... Claro, esperan que se acabe el combustible para recién cambiar el precio. Pero lógico, imagina usted, o sea, que ellos nos trasladan sus riesgos, sus riesgos de empresa nos los trasladan a los consumidores. Eso es total y absolutamente injusto, eso es un perverso completamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quien tiene la información de cuál es la demanda y cuál es lo que requiere dentro de su propio local, son los propios conductores, los propios proveedores de los combustibles, quienes ellos conocen cada qué tiempo es que tienen que estar renovando los tanques. Nosotros hemos hecho incluso, hemos empezado ya este año, dijimos el año pasado, antes de terminar el año, no vamos a pagar más combustibles sobrevaluados. Y iniciamos, como la campaña, la hemos iniciado visitando ya ahora, independientemente de lo que nos pueda mostrar el facilito de los Inermin, realmente en el terreno, viendo, yendo a contrastar si los precios son precisos. Y aquí quiero decirle algo, nosotros hemos notado, no solamente en el trabajo lo hacemos de día, también lo hacemos durante la noche, y le puedo asegurar que hay grifos y hay estaciones de servicio, sino que me desmientan, en el sentido de que hay grifos que cambian o rotan su inventario prácticamente en el día. Otros a veces en día y medio. Claro, entonces, ¿de qué cosas nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? Que hay que esperar a que se produzca realmente, se queden sin combustible para recién reponer y entonces ahí recién reducir el precio. Entonces, como le reitero, es injusto recibir el beneficio, entre comillas, cuando ya esto no resulta un beneficio. Señor Plate, Inermin ha puesto a disposición de los usuarios esta herramienta facilito que nos parece que es muy conveniente, y de hecho nuestro compañero Humberto Pantigoso la ha estado utilizando para recorrer los diferentes grifos y verificar el precio. Y lo que nos muestra también es justamente esta diferencia de precios de grifos que están muy cerca uno a otro. ¿Por qué se produce esa diferencia de grifos, de precios, y si el usuario tiene que sospechar justamente por esta diferencia de precios? Mire, hay varias aristas en este tema. No solamente se trata de que nosotros como asociación de consumidores recomendemos ir a los sitios más baratos, porque también tenemos que notar que hablamos de la calidad del producto y que las medidas sean exactas, pero eso también son funciones de los Inermin. Ellos supervisan también de que esto se produzca, y además está en el derecho del usuario, el poder decir que quieren contratar que el galón que le van a vender tenga la medida exacta. Pero aquí hay una condición de que si él lo pide, entonces tiene que comprar definitivamente si el galón es tal cual, tal cual muestra como cantidad, ¿correcto? Pero aquí decir lo siguiente, nos dicen que a veces no creemos que exista competencia, y nosotros por el contrario, sí creemos que hay competencia, pero en determinadas áreas de la ciudad. Por ejemplo, usted conoce Parodi con Javier Prado, hay dos grifos, uno de Repsol, el otro de Primax. Sin embargo, ese precio de Repsol hacia abajo, como igualmente el de Primax, que son realmente Primax, es una de las cadenas, y no la cadena que vende mucho más caro cualquier tipo de combustible. Sin embargo, vemos que en esa zona de la ciudad hay colas que se hacen de vehículos por abastecerse por los buenos precios que ofrece. Y lo mismo está ocurriendo ahora en la zona sur de la ciudad. Una respuesta muy cortita a la siguiente pregunta, porque ya nos tenemos que ir. Uno asocia la baja de la gasolina, y entonces también me va a bajar el balón de gas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿La tendencia va a ser la misma? Por ejemplo, gracias por la pregunta importantísima, el tema del balón de gas, me permito decirle, el día de ayer, al hacer conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, respecto de los precios en general, de los productos, notamos que en el balón de gas ha subido de 36.43, la venta promedio, a algo como 36.57, 36.60. ¿Qué causa es lo que quiero referir? Recordaremos todos que el año pasado, en el mes de mayo, por este tema de la rotura, hubo también unas voladas, de que iba a haber un desabastecimiento del GLP, tanto envasado como el vehicular. Finalmente, el Estado, el gobierno, cumplió de inmediatamente abastecer aquello que podía ocasionar un problema de desabastecimiento. Y nosotros notamos que, estando ya hacia la baja, en enero teníamos 36.53, y en el mes de abril, antes justamente de este problema, ya estábamos en 34.98 promedio de venta del balón de gas, lo cual indicaba la tendencia hacia la baja, mes a mes. Y aquí, en ese mes y medio, dos meses subsiguientes, subió hasta 38 soles, 26. Y luego me dirán, por supuesto, Héctor, que después bajó. Claro, pero baja seséntimos, 37.29, 37.27, 36.90. Claro, cuando en estos momentos, y yo quiero con esto terminar en esta pregunta, los precios del GLP plus petróleo, y pueden ingresar ustedes y los medios de comunicación, y en fin, y del público en general que esté interesado en el tema, plus petróleo, al cierre de diciembre, tiene un precio de un sol 0.6 el kilo, lo cual significa 10.60, incluido el GB. ¿Cómo es posible que se esté vendiendo a 38, a 40, a 42 soles, el balón de gas? Y esto, dentro de la tarea y el trabajo que hemos hecho, le puedo decir que sábado y domingo hemos estado en un recorrido por distintos distritos de la ciudad. Y yo, desde estos momentos, y aprovechando esta oportunidad, decir que hay muchas estaciones, tanto del grupo Repsol, como también de otras empresas, que están expendiendo el balón de gas, tenemos documentos gráficos, tenemos, en fin, todas las cosas que las vamos a presentar a la prensa en las próximas horas, donde ustedes van a notar que ni siquiera, en algunos casos, figura el precio del balón de gas, cosa que es un tema obligatorio, y necesario que, de manera transparente, así como vemos en el tótem, todos los precios de los gasores, también esté en el balón de gas, que solamente para hacer honor a la verdad, solamente una, una sola estación, que está ubicada en la avenida Brasil, tiene publicado ese precio. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad. Nos vamos a ocupar entonces del balón de gas. Nosotros seguimos informando.